Más de 350 familias de la colonia Valles del Paraíso se beneficiaron con la llegada del programa Ahorrate una Luz, en el cual se les otorga un paquete que contiene cinco focos ahorradores por casa. El módulo estuvo instalado en la plaza ubicada en el crucero de calle Eva y Durazno, hasta donde llegó Enrique Rivas para reafirmarles a los habitantes de ese sector el compromiso que se tiene con la ciudadanía y la economía de las familias neolaredenses. Al momento de la llegada del alcalde, más de 100 personas se encontraban haciendo fila para obtener el paquete de focos, mismas que aplaudieron y agradecieron al Edil por el apoyo brindado durante el tiempo de su administración. En total serían entregados 6.000 focos ahorradores de 13 watts, los cuales tienen un tiempo de vida garantizado de 10 años, ayudando a reducir el consumo de energía eléctrica en los hogares. Este programa se está enfocando en llegar a las colonias localizadas en la periferia de la ciudad.